¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, pandilla? Querida audiencia, bienvenidos de nuevo a Barrio Oscuro TV, el lugar donde todo se vuelve salvaje y turbio. De hecho, por ahí va la cosa hoy, como casi de costumbre, no muy buenas noticias. Y es que estamos aquí para contarles una noticia que nos dejó helados. Pero antes que nada, si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras movidas. Y por supuesto, así también contribuir al desarrollo y el apoyo del pequeño canal. Ya habíamos tocado un tema similar en vídeos anteriores sobre lo que está pasando con la PS3, con los baneos de herramientas y software no oficial. Y además de que también les ha dado porque quieren quitar los servicios online de las PS3 que están originales. Es decir, que nos quieren dejar las consolas inútiles. Ustedes sabían que están baneando canales de PS3 en YouTube masivamente. Pues sí, amigos, y esto no es un chisme de ninguna página no oficial, estos son hechos. Es la pura verdad y la verdad apesta. Imagínense lo fuerte que se está poniendo la cosa con todo el tema de la censura de la PS3. Tanto para el uso de la consola y las herramientas en sí, como todo lo que publicas en YouTube. Mi gente, que se hayan perdido de un plumazo más de 800 vídeos y 5 millones de visitas. Y esto ya ha pasado en canales de gameplays, modificaciones y temas relacionados con la PS3. Y por supuesto, no vamos a hablar directamente de los canales que han baneado porque nosotros no queremos que nos sacudan a nosotros también. Así que muchachos, lean entre líneas, ustedes entienden. Y a lo que íbamos, señores, eso es una patada en las bolas, muy dura. Hablamos de canales que comían de esto y que habían traído aportes enormes a la comunidad de PS3, claro, mediante herramientas no oficiales. Pero ojo, ojo, que algunos canales, a pesar de tener este percance, no se han rendido. De hecho, han sido varios que han tomado acción y han renacido. Para empezar de nuevo otra vez. Han creado otro canal, lo bueno es que son conocidos, claro. Por lo que se supone que de alguna manera, aunque tarde un tiempo, acabará llegando gran parte de su audiencia. Y es que esto tiene que continuar siendo así. Te vienen dando, pues te caes y te levantas. Y nosotros, como ustedes saben, aunque no seamos un gran canal, si por un casual nos banearan por algún tema de las políticas de YouTube que cambian o porque quieran o por lo que sea, agradecemos que no se olviden de buscarnos por aquí. O también para estar al tanto. De hecho, nosotros abrimos un Instagram cuando creamos el canal, no solo simplemente para subir las carátulas, por si nos pasa algo, decírselo por allí. Así que muchachos, agradecemos enormemente que nos sigan por Instagram. Y atención, porque seguimos con las noticias feas. Esto va más allá de un simple aviso. Estamos hablando de consejos de supervivencia en la jungla de YouTube. Y aquí ya les hemos dicho muchas veces todo lo que hay, todas las zancadillas que hay, que te encuentras y que te ponen. Las políticas de YouTube es algo que está en constante cambio. Y claro, nosotros las cumplimos hasta que de repente las dejamos de cumplir. Es decir, que todos nuestros vídeos están bien hasta que la plataforma crea una nueva cláusula y si está relacionada con ese contenido, tracatra. Y así es, como de repente algunos vídeos infringen las normas. Por lo tanto, ya de entrada todo esto, como en cualquier red social, es un juego amañado. Juego en el que triunfarás o tarás con las visualizaciones suficientes si te dejan. Porque si la casa siempre va un paso por delante y nosotros nos adaptamos al juego, hasta que llega el momento y nos tiren otra zancadilla como es el Shadow Ban. Y que esto básicamente lo que hace es que esconde tu canal y tienes un pequeño cupo de vistas, subas un vídeo diario, dos, tres o lo que sea, ya está comprobado. Muchachos, para los que tengan curiosidad sobre cómo funciona todo el tema de las redes sociales, les recomendamos encarecidamente este libro. Y como ven, el hecho está aquí. Nuestros colegas de la red, aquellos que hacen grandes aportes de la PS3, están cayendo como moscas. Primero empiezas acumulando strikes y luego viene el cierre masivo de canales. Por supuesto, una cosa importante, mientras en todo este tiempo les llega su audiencia. Van a tener un tiempo mínimo que esos canales no van a ser monetizables porque no tienen las horas suficientes y los suscriptores. Y eso quiere decir que es gente que come de las redes sociales, que más les vale tener ahorros, porque si no van a estar jodidos. Pero nosotros, a pesar de ser un canal pequeño y independiente, vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a seguir apoyando. Porque muchachos, toda la comunidad de PS3 está en peligro, esto se ha vuelto un campo de minas. Así que amigos, el consejo del día, cuidado con el contenido que suben de PS3, examínenlo minuciosamente. Porque como está la cosa, si jugamos con fuego nos vamos a quemar. Y esto a los grandes canales no les interesa, que se ponga a arder su canal y lo pierdan todo como ha pasado ahora. Aunque bueno, nosotros, por nuestra parte, si no nos queda otra. Pero ojo, Dios no lo quiera, pues si no queda otra, igual que estos muchachos, a crear otro canal y empezar otra vez. Porque señores, por ustedes y por nosotros lo haríamos otra vez. Además, para que se queden como es la vuelta, vamos a ver cómo acaba y evoluciona toda esta situación. Nosotros, como hemos dicho, con nuestros recursos aportaremos nuestro granito de arena y seguiremos apoyando a la comunidad de PS3 y a nuestros compadres. Seguiremos haciendo contenido de PS3, no se preocupen. Pero es probable que si la cosa siga así, con todo el tema de los baneos y demás cosas, haya que hacer un contenido de PS3 más medido. Así que vamos a pensar cómo lo estructuramos y a ver qué pasa. Porque lo que es cierto es que toda esta batalla, como ha sido siempre, entre Sony y los creadores de herramientas y tiendas no oficiales, hasta ahora había sido un tira y afloja entre ellos. Pero ahora, si lo analizan bien, se ha sumado YouTube al campo de batalla de la mano de Sony. Y amigos, ahora que se están poniendo las cosas feas, seamos una piña. Ahora más que nunca, porque la unión hace la fuerza. Así que agradecemos enormemente que se suscriban y nos dejen su apoyo. Porque juntos vamos a ser una comunidad fuerte y le daremos voz a todo este asunto. Por supuesto, recuerden dejarnos su like, comentar qué les ha parecido, comentar cómo le ven y compartir este vídeo con sus amigos y gente cercana. Y querida audiencia, ahora nos retiramos, pero les caemos en el próximo vídeo. Intentaremos traerles alguna buena noticia en la medida de lo posible, ustedes saben. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros entonces, aquí, en barrio escuro TV, nos fuimos. Leopu ha salido ahora para los Совrás no lo realizamos.